El COVID-19 deja en la primera semana del 2021 dos personas fallecidas en el municipio y una alta cifra de personas activas con el virus. El agravamiento de la pandemia por el coronavirus no solo está pasando en el municipio. Por ejemplo, algunos países de Europa han decretado cuarentena total por varias semanas. Fallecieron dos personas esta semana. Una persona falleció en el municipio de Sonzón, 64 años. Una persona demasiado joven, muy alentada. Una persona que estaba aliviada y que inició con síntomas respiratorios. Posteriormente se le confirma el virus y se estaba teniendo manejo en casa y posteriormente y lamentablemente fallece en su domicilio. Tenemos otro, una persona, un adulto mayor también en la ciudad de Río Negro, en el municipio de Río Negro. Una persona de una de las veredas de Sonzón tenía una enfermedad terminal. Fue remitido para unos tratamientos de quimioterapia desde hacía ya más de tres meses en la ciudad de Río Negro. Por estar al pie de la clínica donde pudiesen estar al pendiente de los tratamientos, pues no había retornado al municipio. Le confirmaron COVID-19 y posteriormente también fallece. Entonces son dos nuevos fallecimientos, dos personas que a causa o por cuenta del COVID-19 pues mueren y dejando así pues un vacío enorme en sus familias. Aprovechamos para dar un saludo muy especial de condolencia a los familiares de estas dos personas que lamentablemente pues ya no están entre nosotros. A la fecha se está a la espera del resultado de 109 pruebas, además de 38 personas activas con el virus en el municipio. Continuamos con una persona que se encuentra delicada en UCI de la cabecera municipal y también reportamos otra persona delicada en UCI del centro, perdón, del corregimiento de Jerusalén. En la cabecera municipal tenemos entonces 31 casos activos, en la Adanta 5, en San Miguel 1 y en Jerusalén 1. Casos recuperados 300 y ya subimos entonces la cifra de fallecidos con estos dos de esta semana a nueve personas fallecidas en el municipio. Seguimos pues dando las recomendaciones, el gobierno departamental nacional y el gobierno local para este fin de semana pues ha tomado unas recomendaciones muy importantes donde lo que se pretende es mitigar el COVID y la afectación del COVID-19 en el municipio y en todo el departamento. Es decir, queremos retrasar o retardar los contagios y claro está, damos un mensaje a toda la comunidad, exhortamos a la comunidad desde el ente de salud del municipio de Sonzón al autocuidado, a las medidas de prevención, a protegernos nosotros y proteger al otro.